Si oye una canción Y hace suspirar Y habla el corazón de una sensación grande como el mar Algo entre los dos Cambia sin querer, nace una ilusión Tiemblan de emoción Bella y bestiazón Hoy igual que ayer Pero nunca igual Siempre al arriesgar Puedes aceptar Tu elección final Oh 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 Dirige la canción Antes de juzgar Tienes que llegar Hasta el corazón Y desaprende Dirige la canción Y antes de juzgar Tienes que llegar Hasta el corazón Vierta como el sol Vierta como el sol Llenos de calor No hay mayor verdad La belleza está En el corazón Nace una ilusión Vierta como el sol Bella y bestia En el corazón En el corazón En el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!